Música Música Y me dieron su promesa de verdad Música Y me dieron sufrir más Música Y me dieron sufrir más Y me dieron sufrir más Música Vamos a bailar con la música Y tú piénsame si te quiero Mi fiel, aquí te amas Y no me vienes tu marido y tu miras En mi pecho vuelvo siempre Este cariño Y qué cariño de quereres Por demás Y cada día que va a pasar No estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Me sufro Y tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más No estoy sufriendo No estoy sufriendo